Parte 2 gente, muy buenas A ver que tenemos aquí de sorpresa en esta parte 2 de la campaña Vamos a ver un poquito, a ver que nos sorprende Invocación legendaria estará disponible, vale, el 49 torneo de artes marciales El torneo que ya sabemos que lo vamos a tener el viernes, donde más DS El VIA 26, ya sabéis que es la Golden, parte 2 misiones Banner de relleno, rellenaco puro y duro Banner de relleno puro y duro O sea, no tirar gente, por favor No tiréis, no tiréis a este banner Respetaros y no tirar porque viene la Golden Way No tirar nada aquí Spad de oferta que van a poner Oferta de DS que van a poner Misiones diarias del ticket de la suerte Esto comienza a partir de las 2 Es decir, que esto lo tenemos ya Y podemos ver a ver el ticket Que es lo que podemos intercambiar Que esto está bastante bien Que esto no lo ponían tan bien a partir de hoy Vale Confre de tesoro disponible Vale, perfecto Bueno, supongo serán estas cositas, ¿no? Carne, estatuilla, sujeto de entrenamiento Y... Un poco más, ¿no? El próximo chain battle que lo tenemos ya Por cierto Para los que queráis saber lo del chain battle Cuando comience y todo esto y demás Pequeño inciso en este caso A ver si lo tengo por aquí Y no lo he borrado Que quiero saber si no he borrado esto Creo que sí lo he borrado Pero bueno Lo enseño por aquí un momento, gente Lo del vídeo Esperad un momento Que lo enseño por aquí Que lo tengo por aquí Me descargo la imagen Y os lo muestro, ¿vale? Que el chain battle lo tenemos dentro de poquito Os lo muestro por aquí En los del vídeo Para que lo veáis también Y los que estamos aquí en directo Y esto debería ser Las unidades del chain battle, ¿vale? Ahí Sería esta por aquí Esta de aquí Que es el último que tenemos, gente ¿Vale? Es el último chain battle que vamos a tener Lo voy a dejar por aquí Para los del vídeo Por si queréis seguir viendo Lo que sea Lo tenemos por ahí A ver El LR de Goku Super Saiyan 3 ¿Cómo? 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 ¿Cómo esto? Festival Dokkan de categoría Pose especial ¿Qué cojones? ¿Nos van a meter No sé esas de... No creo, ¿no? O sea, ¿se viene el Super Battle Royale? Pet and Battle Eventos, tal No creo, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Que se viene Yo creo que se viene Se viene el SESAP Del Gote Y no sé si se van a venir Los SESAP De todas las unidades Que tenían en la japonesa Que eso sí Es importante Claro Es que es un pequeño inciso Para lo que estamos viendo El vídeo ¿Vale, gente? Os lo voy a mostrar por aquí Pequeño inciso Pero en la japonesa Recordar ¿Vale? En la japonesa Lo voy a poner por aquí Para que lo veáis Voy a quitar La cámara Voy a quitar la imagen En la japonesa, gente Esto Fue Porque Bueno, de hecho Está el Super S Que va a venir Que yo no sé Si tan siquiera Esto lo vamos a tener En la global Pero claro Aquí esto Es que es bastante Es curioso Tío Espera un momentito O sea El ESA Se viene el ESA Lo que no sé Si nos van a meter El ESA Del resto de unidades Pero se viene El ESA Del Goten Sin inteligencia Y esto fue por este banner No es que no sé Si irán a meter Todo esto No me da cuenta Hasta que lo vuelto a ver Pero si es el ESA Del Goten Sin inteligencia No sé si se va a venir esto El ESA De este De este De Rebrian Lo dudo mucho Pero joder Se nota un poquito La sincronización De contenido No han puesto El ESA Del Goten Instantáneo Instantáneo Por lo cual Puede ser A lo mejor También que lo tengamos Por ahí Pero bueno Yo creo que sí Que más cerca De la Más cerca De la sincronización La verdad Si viene el ESA A partir del viernes 19 Lo del ESA El torneo Y el ESA O sea Si vienen dos ESA Más de ESA Que vamos a tener Esto es de maravilla Esto es de lujísimo Que esto lo tengamos así Pero de lujo La verdad De lujo Lo que ya no sé Si nos van a poner Todo esto conjunto Todos los ESA Que faltaban ¿No? Vamos a ver lo de la tienda Gente ¿Vale? Vamos a ver lo de la tienda A ver si Tenemos algo Para ver ahí De los tesores nuevos Que le han puesto Pero se viene El ESA Del Goten Sin inteligencia Sinceramente No me lo esperaba Para nada Pero para absolutamente Nada Absolutamente Nada de nada Me esperaba Lo de los Lo de los Esas Tesoros nuevos Pero no lo veo Por aquí ¿No? Destacado Está esto por aquí Pero no veo yo Lo de los tiquesitos No sé si A ver Por misiones especiales De la parte 2 Podemos verlo A ver Misiones Esto de la campaña Misión diaria De tiques de la suerte A ver Lo que es La misión diaria De tiques de la misión Completa 3 veces Cualquier nivel Desde el Kia 15 Hasta el 4 de mayo ¿Vale? Las misiones De la parte 2 Vale DS Estatuillas No hay más nada Misiones de evento Que tenemos también Por aquí Vale Más DS Y luego Lo del tesoro Que quería verlo Por aquí A ver Completar misiones De tiques de la suerte De todos los días Para obtener Hasta un total De 24 tiques ¿Vale? Además puedo obtener Presaje Es el Kia Completando las misiones Que requieren Para intercambiar La cierta Ah vale Si que tenemos misiones Para hacer eso Aquí está aquí No se activa todavía Lo de la tienda Y haciendo la diaria A ver que tenemos Por aquí Ah vale Es como si fuera Es como si fuera Lo del Lo del chain battle Pero en este caso Te dan cositas Por aquí De recompensa A ver si tenemos suerte Mira carnes Y sujeto de entrenamiento Y esto Pues eso está bastante bien Hay gente Hacerlo cada día Porque os van a dar A ver esos tiques Por ahí Como hemos estado Viendo la celebración Y merece mucho La pena Realmente Que hagáis Todo esto Sorpresa Cuanto menos gente Recapitulando Para terminar El vídeo Y demás Se puede intuir Un poco ya El hecho de De Ah mira Aparte la música Y demás El hecho de la canción En sí y tal Se puede intuir Y se puede percibir Un poquito Lo que es el hecho De sincronización Esa de Goten Más Esa de Del Goku LR No sé si Llegarían a poner El resto de esa En esta propia celebración Y tal No tengo ni idea Sinceramente En la japonesa Si hubo bastantes Pero bueno Podemos ver un poquito Como se va acercando La global A la japonesa Incluso con la versión 519 Deberemos a ver La Golden Week Esta semana Que sorpresa nos dan Y que tendremos Así que nada Vidito terminado Gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Ya sabéis Like, suscripción Y todas esas cosas Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye bye